Lo único que tenemos por ahora es una decisión de la Junta Electoral Central en torno, no a lo que se ha publicado, sino al uso de los espacios gratuitos en la televisión pública, es decir, a la posibilidad de utilizar los espacios en la televisión pública de ámbito aplicable, por lo tanto, Telemadrid. Esto es resultado de una consulta que se hizo desde el propio Ente y también desde Más Madrid, tenemos esa respuesta de la Junta Electoral y estamos considerando cuál puede ser el recurso y en qué línea. En relación con otros temas de los que se ha hablado, como por ejemplo los debates, sí me gustaría señalar que, por supuesto, con total respeto por la ley, en el año 2015, cuando no solo no era alcaldesa Manuela Carmena, sino que era una candidata que había sido elegida apenas dos meses antes para presentarse a las elecciones municipales, participamos en todos los debates políticos. ¿Por qué? Pues yo creo que por una cuestión un poco de sentido común, que es el interés que le genera tanto a los medios de comunicación como a los grupos de la oposición, como a la propia ciudadanía, ser capaz de comprender y de saber las distintas posiciones políticas y propuestas que hay para la ciudad de Madrid. En 2015, Manuela Carmena participó en el debate de Telemadrid y, por tanto, yo creo que ahora con más razón todavía, es decir, teniendo en cuenta que es la alcaldesa de Madrid y nadie está interesado, ni la oposición, ni los medios de comunicación, ni la ciudadanía, en un debate en el que la alcaldesa no pueda explicar lo que ha hecho durante cuatro años y proponer medidas para los siguientes, pues yo espero que se tengan en cuenta estas cuestiones para los próximos debates que se puedan realizar.